Bueno, yo lo único que hice fue repetir lo que dice el presidente, ¿no? El presidente cuando le votan en contra expone públicamente a los diputados, pasa los teléfonos de los diputados o los mails. Nosotros dijimos, quizá por ahí aplicamos mal la palabra escrache, pero en realidad lo que estamos haciendo es exponer a que la gente sepa quiénes son los senadores que votan tal cosa, porque los senadores son conocidos 4 o 5. El resto, la gente no los conoce, los votó, los tiene al lado y no sabe que es la persona que votó. Lo que queremos es que cada uno se haga cargo del voto. El voto es público, queremos que se hagan cargo y que no es gratis votar contra los intereses de una provincia, de un país o de los trabajadores. Es solamente eso lo que hacemos, decirle a cada uno, este señor votó a favor, este votó en contra y que cada uno se haga responsable de su voto. Bueno, recién me acaban de comunicar que el diputado Ornoroni embarcó en Córdoba recién y fue repudiado por los pasajeros, no por nadie, ni ningún trabajador. Fue repudiado. Y eso es lo que va a pasar. Cuando la gente los identifica y ve que están votando contra sus intereses, pasa eso. Nosotros lo que vamos a hacer es solamente decir, este señor votó de una manera o esta de otra. Y nuestros compañeros que están en el sequín le van a decir por qué votó, le van a preguntar por qué votó en contra de estos intereses de la provincia o para que privaticen o cierren las líneas o intercargos. No vamos ni a la casa ni le vamos a hacer una persecución personal, no. ¿Tuvo algún impacto, alguna repercusión entre los propios senadores? ¿Alguno le dijo algo en particular sobre su frase referente al tema de los senadores? No, no, ningún senador. Obviamente nosotros hablamos de los senadores que van a votar en contra, de lo que estaban hoy acá, van a votar todos a favor de la ley. Es lo que plantearon. Pero ninguno planteó eso. Sí, plantearon que le parecía que el gobierno no trata todo con la misma vara porque ayer y hoy el vocero salió a cuestionarme y, por ejemplo, el 7 de febrero en la revista Newby, en la tapa, el vocero dice que justifica los escraches del presidente a los diputados por la ley OVNIO, incluso cuando dio los teléfonos y me dio los mails de los diputados. O sea, ellos pueden decir una cosa y nosotros no podemos decirlo. Entonces, creo que eso fue lo que compartimos con los senadores que nos dieron la posibilidad de decir, tenés razón, estamos en igualdad de condiciones. ¿Y qué cree que va a pasar de ahora en más con los senadores? No, arriba de los aviones nada, no va a pasar nada. Nosotros lo que vamos a hacer es lo que dijimos, solamente que la población sepa en cada provincia a quién votó y que sepan, como no son caras conocidas, que cada habitante sepa, este es el que yo voté y que lo interpelen, que le pidan explicaciones de por qué votan de tal manera. Porque en algunos casos, lo que yo dije ayer, están traicionando el mandato popular y me parece que eso es lo que la gente tiene que saber. Yo voté a este candidato y en realidad no está votando en defensa de nuestros intereses. Más allá que los senadores son representantes de las provincias, pero las provincias se componen del pueblo de cada una de las provincias. Con lo cual es una traición al pueblo y a las provincias. Así que estamos esperando que recapaciten, que piensen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.